Muy buenas y bienvenidos a esa presentación de lo que yo llamo prácticas avanzadas de un curso de milagros. Esa formación que vamos a desarrollar se dirige a todos aquellos que han tenido algún contacto con las enseñanzas de un curso de milagros o bien a nivel autodidacta o realizando pasos a través de cursos impartidos. Soy Ana María y a lo largo de los últimos años me he dedicado a enseñar los conceptos del curso de milagros en varios centros alrededor de Valencia al igual que online. Con la experiencia me di cuenta de la importancia de bajar las ideas tan valiosas que el curso nos propone a nuestros asuntos diarios, a los aspectos en los cuales perdemos nuestra armonía de vivir o nuestra paz. Muchas personas tienen claros los conceptos compartidos a nivel conceptual. Saben cómo deberían teóricamente actuar en una situación, pero cuando las dificultades mentales, emocionales o ciertas situaciones se asoman, de alguna forma se resisten en aplicar lo que teóricamente saben o funcionan en piloto automático reaccionando en lugar de ser conscientes de la activación de los patrones antiguos de pensamiento. Es por eso que estoy aquí, para abrir un espacio en el cual personas como tú podamos compartir situaciones ante las cuales existen dificultades en transcenderlas. Seguro has oído de lo que significa el poder grupal de la intención. El gran beneficio de esos encuentros es utilizar la energía grupal cuya intención incrementa exponencialmente para la liberación de las resistencias, patrones limitantes o lo que sea que te impida experimentar mayor paz. Recuerda que todos nos vamos a enfocar al unísono. Hay ciertos patrones para liberar. Esas sesiones son para ti si te apetece dar un paso más y llevar a la práctica, a tus asuntos diarios, todo aquello que aún te queda pendiente por transformar. También ese curso es para ti si estás decidido a transformarte con constancia, determinación. Y has practicado hasta ahora algo de los conceptos del curso de milagros. Las sesiones tendrán un temario específico cada una de ellas, como por ejemplo, las trampas del perdón y cómo perdonar realmente, del conflicto a las relaciones santas, la liberación de la culpabilidad como forma de libertad, el origen de los conflictos, el saber escuchar a tu guía interior, la felicidad del no apego, la riqueza del silencio y la quietud, entre muchos otros temas, ya que habrán unas 18 sesiones y en cada una de estas sesiones aportarás aquellas partes de tu vida afines al temario que aún quedan pendientes de mejorar. Cuando renunciamos a cualquiera de las prácticas espirituales del curso que nos han aportado durante una etapa, pero después nos parece que no vemos resultados inmediatos es porque perdemos la paciencia y nos situamos en la escala de tiempo, creyendo que nuestras intenciones no tienen efecto. Todas tus intenciones tienen efecto, pero no lo midas en el tiempo, ese tiempo terrenal o el tiempo que tú quisieras medir. Ten paciencia, confía en tu poder creador, en tu capacidad de volver al origen. A través de esas sesiones te invito a que insistas en encontrar el camino a la verdad, que no renuncies a tu libertad de poder volar al sentirte libre. En los encuentros incluiremos indagaciones profundas de cada caso, explicaciones, psicoterapias, oraciones, que son potentes formas de sanación conocidas desde antaño, por supuesto. Algunas partes teóricas también y muchas más cosas según lo que se necesite. Se trata de que juntos podamos compartir y expandir nuestro nivel de conciencia al entrar en un nivel superior vibracional a través de los conceptos, el reconocido arte de la oración, la apertura y la autenticidad de cada uno de nosotros. Es entrar en una profundidad que temporalmente has olvidado porque tú ya eres todo lo que hay. Todo ya existe en ti. Es recordar tu divinidad, ese amor incondicional que ya existe en tu corazón. Al compartir nuestras resistencias, momentos de dificultad, nuestro ego desaparece. Al no tener miedo o vergüenza de enseñarnos tal y como somos, liberaremos el miedo al juicio, condena, rechazo. Nos entrenaremos a ser conscientes de lo que anteriormente no éramos capaces de observar. Es justo la entrada en un nivel superior de frecuencia lo que puede producir la sanación de una información guardada. De esa manera se podrán liberar ciertos patrones mentales, emocionales, condicionamientos, entre otros. Desde un nivel superior de conciencia, automáticamente los muros de las antiguas experiencias, densidades, negatividades, se desvanecerán bajo la luz de una perspectiva y emociones diferentes. Nuestro rol del grupo es que juntos podamos entrar en esa conciencia donde el subconsciente esté abierto para poder liberar aquello que estés preparado. Cada vez que nos dejamos llevar por una emoción negativa, perdemos el momento presente y no podemos percibir las posibilidades y oportunidades disponibles y que nos pueden llevar a una mejora de la situación. A nivel intuitivo, tú ya sabes que es un absurdo mantenerte en una vibración que está creada por un constructo mental basado en miedo, odio, rechazo, vergüenza o sea lo que sea. Sin embargo, en muchas situaciones la fuerza de las experiencias antiguas que siguen como información en tus estructuras mentales, emocionales, corporales, son tan fuertes que muchas personas encuentran dificultades a la hora de guardar su propia paz. Se sienten captives, bloqueados y repiten experiencias porque se confunden con la experiencia y no saben salir. Esos muros, esas informaciones pueden desvanecerse, diluirse, ya que mantienen nuestro cuerpo en un estado de tensión. Sumergirse durante las sesiones que van a durar dos horas, que es lo que te propongo, es como un baño de limpieza desde donde tu estado cambiará, abriendo las puertas hacia un nuevo nivel de conciencia y desde donde podrás ver la vida como un lugar en el cual las cosas te afectan menos. Es un camino que sabes que puedes recorrer, es un destino donde tú sí puedes llegar, si te lo propones. Si quieres saber más, no te olvides apuntarte a la sesión gratuita cuyos detalles los vas a encontrar escritos en ese mismo post. O si ya estás decidido apuntarte a esos encuentros, házmelo saber a través de los detalles de contacto. Un abrazo enorme y que tu vida se llene de bicho. Que así sea.